Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy quiero contarte un testimonio bellísimo que me lo han platicado el día de ayer, directamente de la persona que se ha convertido. Y quiero compartirlo porque sé que esto te va a devolver fe, te va a devolver esperanza. He titulado a este testimonio La conversión de un hijo perdido y es justamente el título correcto porque el día de ayer me encontré con un joven que vino a mí para hacer un juramento y ese juramento era el no tomar alcohol y no consumir ninguna droga durante los siguientes tres años. Después de que le hice el juramento, él comenzó a platicarme su historia. Con apenas 25 años ha vivido muchísimas cosas y de palabras de él mismo me ha dicho que ha hecho sufrir a muchísimas personas, especialmente a su mamá. Me contó que él es el hijo menor de una familia donde son tres hermanos, todos muy contentos y muy felices porque están trabajando. Todos sus hermanos pudieron terminar la escuela y ahora tienen una familia, pero allí hay un gran problema. Él es la oveja perdida. Él me decía que lamentablemente a él le gustaba mucho hacer deporte y cuando se iba a correr se encontró hace muchísimos años con unas personas que no lo llevaron a correr por el buen camino, por el camino angosto, sino que antes bien lo llevaron al camino de la perdición. Ellos poco a poco comenzaron a sugerirle que tomara mucho alcohol y de que consumiera algunas cosas y él lamentablemente cayó en este terrible vicio. Cuando yo le pregunté, pero es que no te dabas cuenta, es que no te percatabas de que estaba sucediendo algo malo, él me decía, padre, en ese momento yo solamente quería convivir, se me hacían personas muy agradables, así es que comencé simplemente para agradarles a ellos. Pero llegó un momento en que estaba totalmente perdido. Dejó la universidad apenas en el primer año que estaba cursando y dejó la universidad no porque él haya querido, sino porque lo expulsaron a causa de su comportamiento y a causa de que había golpeado a un maestro, justamente a un maestro que le había dicho que se hiciera una prueba de drogas. Lo había golpeado porque no toleraba que dijera alguien esa palabra. En ese momento todavía su familia no se había percatado de que él estaba sumergido en este vicio tan terrible. Así es que él golpeó a este maestro porque tenía mucho coraje de que se llegara a enterar su familia y lamentablemente así fue. Cuando es expulsado de la escuela, uno de sus tíos que trabajaba en la universidad le contó a su mamá las razones y todo se empezó a saber. Su mamá le dijo, hijo, tenemos que salir de esas drogas. Su mamá le ofreció muchísima ayuda, a lo cual él en un principio sí quería cambiar. Pero cuando lo llevaron a ver al psicólogo, dice que sintió mucho miedo, que sintió mucha angustia. Así es que simplemente salió corriendo y esa vez no regresó a casa, sino en una semana. Se fue con estos amigos suyos que había conocido ya hace algún tiempo y se quedó con ellos a vivir durante esa semana, la cual dice fue terrible porque le ofrecieron cosas muchísimo más fuertes que lo dejaron totalmente perdido, que lo dejaron totalmente mal, al grado de que él tuvo que tomar la decisión de regresar a casa porque se sentía completamente mal. Él me contó, padre, no puedo creer en qué problemas metí a mi mamá. Dice que llegó a su casa y cuando llegó a su casa se cayó en la puerta porque tenía una sobredosis. Él despertó en el hospital muy avergonzado. Primera solamente porque se había ido de casa y después porque sus papás habían tenido que llevarlo al hospital sabiendo muy bien que sus papás no tenían muchísimo dinero. Ya durante la mañana el papá se salió muy enojado de la habitación del hospital y su mamá le dijo tranquilo todo va a estar bien. Su mamá para ese entonces le hablaba con muchísimo amor y eso a él le partía el alma. Sabía que estaba mal, sabía que tenía que ser bueno, sabía que tenía que esforzarse pero simplemente no podía. Entonces él le dijo mamá ¿por qué se salió papá? ¿por qué está enojado? Y ella me dijo lo que pasa es que después de que tú llegaste justamente cuando estabas desmayado llegaron tus amigos a pedirnos determinada cantidad de dinero de cosas que tú habías consumido y estaban exigiendo que pagáramos o harían no sé qué cosa. Tu papá se puso muy nervioso y como no tenía el dinero suficiente se llevaron la lavadora y también la televisión. No le tomes en cuenta el enojo a tu papá, en realidad está muy espantado. Y su mamá me cuenta que le dijo en ese momento hijo tienes que cambiar, tú eres una muy buena persona, ibas muy bien en la escuela, eres hasta deportista, ya por favor vamos a hacer algo para que cambies, vamos a pedirle a Dios que te conceda regresar al buen camino. El joven en ese momento se puso de rodillas y comenzó a llorar delante del Cristo que estaba en la iglesia y me dijo padre lamentablemente cuando mi mamá me mencionó a Dios yo me puse furioso, yo me enojé muchísimo en ese momento y le dije no quiero saber nada de tu Dios, a mí no me interesa, a mí no me vengas con esos cuentos, si me vas a ayudar no me menciones a tu Dios. Él comenzó a llorar muy fuertemente delante del Cristo y estaba completamente de rodillas y me estaba diciendo padre ofendía a mi mamá, ella siempre ha sido muy creyente, ella desde pequeño me llevaba a rezar el santo rosario, ella desde pequeño me enseñó a dar gracias por los alimentos, ella siempre me enseñó que Jesús es bueno pero no le sé decir por qué padre, en ese momento sentí mucho coraje y blasfemé en contra de Jesús y lastimé a mi mamá con tan terrible comentario, él estaba llorando allí de rodillas como un niño pequeño en brazos de su padre, en ese momento yo me senté y empecé a consolarlo y le dije hijo lo más importante es que estás aquí, lo más importante es que el día de hoy reconoces que Jesús es tu Dios y que él te va a ayudar y que tus papás sin duda quieren lo mejor para ti, de hoy en adelante tienes que comenzar una nueva historia y eso es lo que cuenta, a tu mamá se le va a olvidar todo lo que hiciste y a nuestro señor Jesucristo también, pero levántate, llénate de fortaleza, de fe y de esperanza y continúa adelante, sigues siendo muy joven y te esperan grandes cosas si te mantienes por el camino correcto, él entonces en ese momento me dio un abrazo y me dijo padre tiene mucha razón, pero si supiera mi camino de conversión fue muy doloroso, sobre todo para mi familia saliendo del hospital, me volví a ir rápidamente con estas personas que habían ido a mi casa a exigirle dinero a mis papás y los golpeé y fue lo peor que pude haber hecho porque ellos me amenazaron de muerte y mi familia estaba muy espantada porque hablaron a la casa, en ese momento no supe que más hacer, así es que me fui de la ciudad y estuve perdido durante dos años, estuve literalmente en la oscuridad durante más de 600 días, me tenía que quedar a dormir debajo de los fuentes y pedir comida a las personas que me encontraba, tenía que pedir un poco de trabajo y hice cosas humillantes padre, me arrepiento de tanto de eso a través de las redes sociales, de vez en cuando contactaba a mis hermanos, no quería hablar con mi mamá ni con mi papá, no porque estuviera enojado, sino porque estaba lleno de vergüenza y mis hermanos durante todo ese tiempo me decían regresa a casa, mi mamá está muy triste, está muy deprimida, mi papá ya no sabe qué hacer, ellos me insistían tanto de que regresara, pero yo no quería regresar, no solamente porque me habían amenazado los que según eran mis amigos, sino porque yo sinceramente había caído terriblemente en el vicio, consumiendo cosas terribles que me estaban dañando completamente, mis hermanos me decían, mi mamá está muy mal, ella se levanta todos los días a rezar, ni siquiera puede caminar pero va a la iglesia y se pone a rezar el rosario por ti, ellos me decían, mi mamá ha hecho muchas promesas al señor, le ha pedido tanto por tu conversión y yo simplemente sentía más y más vergüenza, más y más vergüenza padre, se lo digo todo esto y usted es la primera persona que escucha que le digo todo el dolor que yo también sentía, porque muchas veces piensan que nosotros los que estamos en las drogas, los que estamos en los vicios, simplemente no sentimos nada, pero no es así, hay mucho dolor en nuestro corazón y yo estaba totalmente destrozado, pero no sabía cómo detenerme, no sabía qué hacer, pero déjeme contarle que fue Dios quien me ayudó, estaba yo tirado debajo de un puente, la verdad ahorita que pienso, yo creo que me confundía con la basura, tenía días sin bañarme, días y meses con la misma ropa y en eso llegó una religiosa, todavía me acuerdo, es de estas religiosas de la madre Santa Teresa, ella llegó e inmediatamente levantó mi cabeza y puso su mochila debajo de la mía y en ese momento me comenzó a dar agua y comenzó a acariciar mi pelo y me dijo, hijo tienes que echarle ganas, Dios te ha creado para ser una persona diferente, tú eres su hijo favorito de Dios y a él le duele mucho que estés aquí, tienes que esforzarte y ella me decía como en sueños, porque yo estaba muy débil, tú tienes una familia que te ama, seguramente tienes una mamá que se preocupa mucho por ti, levántate, prométele al señor que ya no vas a caer en las drogas, prométele al señor que ya no vas a caer en los vicios y regresa a casa y ella me contó mientras me estaba dando algo de tomar, la parábola del hijo pródigo y me identifiqué con él, él estaba tirado donde estaban los puercos comiendo y yo estaba tirado aquí debajo de un puente, yo tenía una familia como el hijo pródigo, yo tenía padres que se preocupaban por mí y tenía a Dios que ciertamente me amaba, en ese momento en silencio yo comencé a rezar el padre nuestro y le dije a mi señor que me ayudara a regresar a casa y que me ayudara a salir de todos mis vicios, cuando abrí los ojos estaba allí la religiosa con una sonrisa muy bonita y me estaba diciendo que le echara ganas, me estaba diciendo que siguiera adelante, recuerdo que me puse a llorar cuando me decía una y otra vez que Dios me amaba y que Dios me quería ver de una manera diferente, en este momento quisiera agradecerle a esa religiosa, pero no sé quién es, la verdad es que ella es una héroe, porque estaba allí tocándome, consolándome, dándome de comer y sinceramente padre, yo era una basura humana en ese momento, me sorprendía como ella no tenía asco de tocarme, durante esos años que estuve perdido, la gente corría cuando me veía, nadie me quería tocar, incluso me aventaban la comida, nadie quería acercarse a mí, pero ella con tanto amor y con tanta paciencia, estaba allí dándome de beber y dándome de comer, cuando la religiosa se fue, me dejó un rosario en mis manos y me dijo, con esto vas a salir adelante, ofrécele flores, aves marías, a nuestra madre del cielo y ella te va a ayudar a regresar a casa y a cambiar de vida, porque para ella no hay imposibles, ella le pide con mucha fuerza a su hijo Jesucristo, para que tú vuelvas a encontrar el camino, cuando ella se fue, yo ni siquiera pude darle las gracias, estaba muy débil, estaba llorando, estaba muy confundido, solamente tomé con fuerzas el santo rosario y ese día me comprometí a ser diferente, rezaba mucho todavía recuerdo, para que el Señor me diera fortaleza para seguir adelante y la Virgen María me ayudara a regresar a casa, no pasó ni una semana y conseguí un poco de trabajo lavando algunos autobuses y ellos me dieron dinero, me fui a bañar, me compré un poco de ropa usada para regresar a casa y me decidí a volver, iba con unos cuantos pesos en la boca, recuerdo muy bien que en el camino estaba llorando, porque no pensé que mis papás me fueran a reconocer, estaba totalmente flaco, estaba totalmente consumido, estaba totalmente cambiado, tenía ahora ya muchísimas cicatrices en mi cuerpo, como usted lo puede ver, pero decidí regresar a casa, cuando estaba a unos cuantos metros de mi casa, el miedo me invadió y yo pienso que me paralicé durante algunos minutos porque mi cuerpo ya no reaccionaba, tenía mucho miedo de tocar a esa puerta y de pensar que ya no vivieran allí o de que no me reconocieran, tal parece que es como una pesadilla regresar a casa de nuevo después de que los lastimaste tanto, pero me animé, me acordaba de la parábola que me contó la hermana y toqué a esa puerta y para gracia de Dios quien abrió fue mi mamá e inmediatamente me abrazó, se vino a mí llorando, me decía hijo qué bueno que ha regresado, yo pensé que no me iba a reconocer porque era totalmente un despojo humano, pero la tenía allí abrazándome, llorando, me estaba tocando la cara y me estaba llenando de besos, yo no sabía qué hacer padre, yo no sabía qué hacer ante tanto amor, le lastimé, tanto, yo creo que ella me consideraba que incluso estaba muerto, pero allí estaba y me estaba abrazando y me estaba besando y me pasó a casa y mis hermanos llegaron y todos comenzaron a abrazarme y comenzaron a preguntarme cómo estaba y estaban todos tan contentos y estaban llorando porque había regresado, el único que faltaba era mi papá, yo sentía que él si no me perdonaría, pero llegó en unas cuantas horas y cuando abrió la puerta y me vio allí sentado en la mesa que estaba comiendo desesperadamente sonrió, llegó a mí, me abrazó y me dijo hijo bienvenido, ahora sí estás en tu casa, padre nunca me había sentido con tanta vergüenza en mi vida, nunca había sentido tanto amor que penetraba hasta mis huesos y ya no sabía qué hacer, estaban allí toda mi familia y todos me querían y yo todavía con mis vicios, yo todavía con mis defectos, después me daba mucho temor a lastimarlos, me daba mucho temor causarles daño de nuevo, así es que esa noche les dije papás por favor ayúdenme, ingrésenme a un lugar donde alguien pueda ayudarme, porque yo no sé cómo, yo no sé cómo dejar estas cosas, ayúdenme por favor, y me contó que sus papás lo metieron a un lugar durante tres meses y allí pudo aprender para gloria de Dios cómo alejarse de sus vicios, me cuenta que de esto ya han pasado seis meses y con una visita cada semana a este centro y una plática con su padrino ya no ha volvido a recaer, ya no ha volvido a consumir, ahora está inscrito de nuevo en la universidad y piensa terminar ahora para gloria de Dios y beneficio de sus familias, te he querido contar esta historia con el permiso de este joven para que te des cuenta que para Dios no hay imposibles, mamá, papá, si en este momento tienes algún hijo que también está perdido y no sabes qué hacer, te pido que te pongas a rezar, a este joven una religiosa le cambió la vida, pero en el fondo yo sé que fue Dios, que no podía ignorar las lágrimas de esta mamá que le pedía día y noche por la conversión de su hijo, así es que él le mandó a esta religiosa, le mandó a este ángel para que convirtiera a su hijo y vaya que tuvo resultados, aquí estaba el joven en la iglesia haciendo su juramento y contándome su testimonio, así es que ánimo papá y mamá, yo estoy seguro que tus hijos pueden cambiar, yo estoy seguro que la respuesta la tiene Dios, sé que lo has intentado una y mil veces, pero acuérdate, vuélvelo a intentar, pero ahora con nuestro señor Jesucristo y no te desesperes, él conoce el tiempo perfecto de la conversión de tu hijo, así es que ánimo, ten calma, ten fe y Dios te hará el milagro que tanto has estado buscando, recuerda que para Dios no hay imposibles, ánimo, él los va a traer al buen camino y les va a regalar el don de la fe, porque antes de que se fuera el joven volteó a mí y con mucha vergüenza me dijo, padre aceptaría escuchar mi confesión y yo le dije a este joven, claro que sí y en ese momento yo me di cuenta que no solamente el señor lo había rescatado de su vida pasada, sino que le había regalado también el don de la fe, no conozco a esta mamá, sé que vive cerca de donde yo estoy, pero lo que sí tengo por muy seguro es que ahora es la mamá más contenta, la mamá más dichosa del mundo, porque su hijo que estaba perdido ha vuelto a casa, ánimo hermano y hermana, yo he visto muchos milagros y estoy seguro que el milagro que tú estás buscando está por venir, no te desesperes, no llores tanto, mejor pongámonos a rezar por nuestros hijos y verás que la conversión llegará a sus corazones. ¡Gracias!